Bueno señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Este fin de semana, la gente que ama el cine, pues se puede dar gusto mirando lo que es una gran premiación. Yo creo que es una de las premiaciones que la gente más interés se le presta en el mundo del espectáculo. Félix Manuel Lora es un periodista especializado precisamente en esta área. Ha sido compañero mío de trabajo. Hola Félix. Y me alegra muchísimo que estés aquí en este programa. Félix Manuel, ¿cómo ves que está la situación para el domingo? Bueno, es una situación buena. Primero gracias por invitarme a este programa. Lo que podemos decir es, bueno, esta edición número 91. Es la 91. No va a tener anfitrión, un presentador oficial, porque Kevin Hart, que era el actor cómico que iba a hacer este trabajo por algunos tweets homofóbicos y todo eso, renunció. Renunció. Entonces, el Oscar se quedó sin presentador. No es la primera vez, no es la primera vez. Ah, ¿y cómo va a haber? Ha tenido en cinco ocasiones. La última vez fue hace 30 años, 89, que no hubo presentador. ¿Y qué van a hacer entonces los partes? Sí, hay diferentes presentadores en todas las categorías. Se van a repartir. Ya está confirmado Daniel Gray, están confirmados todos los de Avengers, todos los actores de Avengers van a estar ahí. Y entonces, se van a repartir las responsabilidades en este caso. ¿Cuál es el fenómeno que ha tenido esta edición? Ha sido el fenómeno de Roma. Roma, México. Definitivamente. Cuarón. Cuarón. Ha sido todo un efecto mediático con relación a esta película, porque es un pulso industrial. ¿Tú crees que eso significa que es comercial? Es, lo que sucede con Roma, que ha sido producido por una empresa, streaming, películas para televisión, que todavía se le considera películas para televisión, lo que está haciendo es un pulso con la gran industria. Está diciendo que una película producida para el consumo streaming puede ser tan competitiva con cualquier producción cinematográfica que está producida para las salas de cine. Que algunos de los directores de cine se habían opuesto, por ejemplo, uno recuerda a Moabar, que dijo, yo no consigo que una película que no fue para una sala de cine, sea una película que compita, pero ahora Roma ha roto todo eso. Exactamente. Yo creo que los conceptos van a cambiar. Ya los conceptos de difusión y de consumo están cambiando. Lo que pasa es que hay reticencia por parte de la gran industria, inclusive Cannes. Cannes prohibió que cualquier película hecha para la televisión o la difusión y streaming esté en competencia. Pero eso va a cambiar. Todo está cambiando en el mundo, en los negocios, en la difusión, en el consumo. Pero uno se recuerda de uno mismo. O sea, ¿cuántos años hace que tú ibas y alquilabas una película? Yo le pregunto a la gente. Ustedes no alquilaban películas. Es impensable. Es el negocio de alquiler de películas. Ni el DVD ni el Blu-ray. Ya la gente está consumiendo cosas que están en las nubes. Y la música que tú tenías. Ay, que me compré un MP3. Que tengo no sé qué cosa. Y venía y ponía. Todo eso quedó desfasado. Porque hay un programa donde tú pones el artista, pones la canción y tienes todas las versiones. Exactamente. Entonces, en tu propio celular. Que también es un... Ah, sí. En tu celular. En tu celular tú puedes bajar... Ya no tienes que puñer con cámaras porque ahora ya hasta tres cámaras. Tampoco. No. Ahí, de hecho, ahí ya el celular puede tomar, en cuanto a la cámara, hacer pequeños cortos con celulares. Sí, eso lo está diciendo. O sea, que con una alta calidad. O sea, que... Pues miren, entonces, vamos a comenzar con las proyecciones que tenemos. Tenemos mejor actriz, mejor película. Creo que te comenzabas, ¿tú serías con mejor actor? Mejor actor. Bueno, tenemos cinco nominados en esa categoría. Estamos hablando de Christian Baird por Vice. Vice realmente es una excelente película. Para mí uno de los mejores guiones. Creo que va a ganar mejor guión. Ah, sí. En esa sí. Pero Christian Baird que hace una gran actuación. Lo que sucede con Christian es que ya anteriormente se le ha entregado ya a Oscar a actores que han personificado, personificado a personas, personalidades históricas. Y yo creo que Baird en este caso se va a guardar ahí con su trabajo por Vice. Tenemos también, aparte de Christian Baird, a Bradley Cooper. Primera vez Bradley Cooper tiene una nominación. Recordemos que Stardust Bond es actuada y dirigida por él mismo y actuada también y producida también junto a Lady Gaga. En la primera nominación, las predicciones para Bradley Cooper están muy bajas realmente en cuanto a eso. Muchos dicen que debería ganar, pero hay que tomarle en cuenta las apuestas. Yo, en cuanto a las predicciones, mis predicciones, cuando yo hago las predicciones, no miro mucho lo que dicen los críticos. Miro las apuestas de Las Vegas. Ah, sí. Las apuestas de Las Vegas. Generalmente no fallan. No fallan, no fallan, no fallan. Vamos con el tercero. El tercero, estamos hablando de Willem Dafoe. Willem Dafoe realmente es un actor veterano, veteranísimo. Ha ganado Globo de Oro, ha sido varias veces nominado. Esta actuación por Van Gogh en la película A las Puertas de la Eternidad realmente es insuperable. Pero Willem Dafoe tiene, lógicamente, ya ha sido nominado, inclusive estuvo nominado el año pasado por Miami Project, actor secundario. Pero yo creo que en esta no tiene posibilidades. Seguimos el siguiente. Viggo Mortensen por Green Book. Yo creo que... Más joven. Este es de Rami Malek. Rami Malek realmente es el que va a ganar el Oscar. ¿Ese que va a ganar? ¿Por qué? Porque la película gustó mucho a los fans de Queens. Le ha gustado a la crítica. Ya ganó el Globo de Oro. Ha sido nominado en otras ocasiones por este mismo trabajo. Yo creo que Rami Malek, de hecho, el opening del Oscar va a ser interpretado, de hecho, abierto por el grupo Queens. Los sobrevivientes, el grupo Queens. Y se va a cantar Bohemian Rhapsody. O sea que yo creo que todo está cantado para que Rami Malek pueda ser su primera nominación al Oscar. Yo creo que hizo una excelente actuación. Ha gustado mucho a los fans. Y yo creo que también eso ha movido un poco a los de la academia en tenerlo en cuenta. Y finalmente, como mejor actor, nos queda uno. Nos queda uno, exacto. Vigo, Vigo. Vigo Mortensen por Green Book. Realmente, Vigo que puede moverse en el cine hispano también porque habla perfectamente español. Lo aprendió en Argentina. De hecho, habla en el español, habla como argentino. Tiene el tono argentino. Tiene el tono argentino. Es un actor camaleónico. Puede moverse en ambos hemisferios. Y yo creo que tiene una excelente actuación, una buena actuación. Pero yo creo que este no es el año de Vigo. Bueno, pues nos vamos con la mejor actriz, la gran sorpresa. Exactamente. La gran sorpresa ha sido la inclusión de esta mujer que no era actriz. No era actriz. Y se estaba, inclusive, haciendo algunos trabajos propuestas para ser maestra. Yalitza Aparicio. No conocía ni Alfonso Cuarón. No conocía ninguna de las películas. Y aparece Yalitza Aparicio. Apareció. Apareció. El gran descubrimiento de la academia. Y de hecho, yo creo que ella se entra dentro de una política que está cambiando un poco en Hollywood, que es la política de la inclusión. Y más por sus orígenes indígenas. Yo creo que eso ha facilitado mucho. De hecho, Yalitza Aparicio hoy está en las portadas de las mejores y más importantes revistas de cine del mundo. Es diciendo la mujer indígena que siempre ha sido generalmente más marginada de las mujeres en México. Esa población diciendo, nosotras podemos. Ella fue a una, pidieron que fueran, iba su hermana era, a someterse al escrutinio y salió elegida ella. Y no ha estado exenta de polémicas, porque hay gente que ha dicho, hay una actriz que, por cierto, dicen que no pasó de telenovelas. Exactamente. Que llegó a decir que ella se quedaba ahí en eso, que ella no la veía, no le veía futuro. Y Cuarón dijo que ella puede interpretar el papel que les dé la gana, sí, en esos términos. Claro, claro. Lo que pasa es que a mí nos dicen que como que se debe quedar en ese mundo de trabajadora doméstica y demás. Sí, sí, yo creo que, bueno, las críticas dentro de México han sido que ella, México, el personaje de la indígena siempre ha sido doméstica. Y en este no hay una reivindicación del personaje. Pero realmente lo que está Yalisa Paricio es un personaje, un ser humano. Es lo que ella está interpretando realmente. Y eso es lo que es válido. ¿Qué tú crees que gane? Yo creo que en este, aunque Yalisa ha tenido mucho empuje y apoyo mediático, pero este lado es para Glenn Close. Glenn Close por The Good Wife, La Buena Esposa. Yo creo que Glenn, que ha sido nominada, ha sido una de las actrices más nominadas. No ha ganado Oscar, pero sí ha ganado Globo de Oro. Glenn Close no será un premio de consolación. Uno siente que esa mujer debió ganar el Oscar hace tiempo. O sea, hace tiempo, por Da Jerusalén en el 89, o sea, hace 30 años. Sí, como que ella debió ganarlo hace tiempo. Debe ganar, pero yo creo que la Academia no será un premio de consolación, aunque no ha sido la mejor actuación de Glenn Close. Pero yo creo que Glenn Close ya en esta edición, yo creo que por fin se va a llevar su Oscar. Entonces, vamos, ya Yalisa ganó de todas maneras, solo con la propuesta, ya está ganando. Ya, lógico. Vamos con un hombre latino, Olivia. Sí, tenemos a... ¿O tú tenías otra? No, yo tengo acá, en este caso, mejor actriz, bueno, Yalisa Glenn Close, Lady Gaga, Lady Gaga, y esta actriz, Olivia Colman, por La Favorita, y Lady Gaga por Star is Born. Yo creo que si, en orden de importancia, de posibilidades, está Glenn Close, está Olivia Colman, y está Yalisa Aparicio en ese orden, en ese orden de posibilidades de ganar. Y tenemos una última aquí, a Melissa McCarthy. Melissa McCarthy, que ha sido una actriz de comedia mayormente, una actriz de comedia, yo creo que... Que no le ven posibilidades. No le ven posibilidades, inclusive no se ha mencionado mucho en las apuestas. Entonces, bueno, pasamos rápidamente a mejor director. Bueno, tenemos a Spike Lee. Spike Lee es uno de los directores afroamericanos más importantes dentro de la industria. Ya ha sido en el Do The Right Thing, la película, su primera película, fue nominado, y es un director muy importante, pero no, en este caso, creo que no... Es él, pero hay un cambio, hay dos gente, entonces es él, este, este es su cara. Este es su cara, este es Spike Lee, que es un director importantísimo, pero yo creo que es bueno que lo hayan tomado en cuenta en esta... Pero no crees que sea su año. No, no, no. Vamos con el siguiente. Pavel Pawlowski, es un polaco. Es un polaco. La película Cold War, Guerra Fría, importantísima. De hecho, comparte con Cuarón porque, con Roma, porque son las únicas dos películas que están nominadas, Mejor Película y Mejor Película Extranjera, junto con Roma. Yo creo que es una película también que habla mucho de los orígenes y de los padres de este director que están en la ficción dentro de la película. Vamos rápidamente con los otros tres. Yorgos Lántimos, por La Favorita. Yo creo que Yorgos, que ya es un buen director, que ha hecho excelentes películas, pero yo creo que Yorgos, en este caso, no tiene posibilidad. ¿Y crees que Cuarón repita? Claro. Repite, como Mejor Director. Alfonso Cuarón, por Roma, Mexicano. Yo creo que si gana Alfonso Cuarón su Oscar como Mejor Director, estamos hablando que en los últimos cinco años esta categoría está siendo dominada por mexicanos. Recuerda que él ya ganó por Gravity. Sí, ganó. Gravity. El año pasado. Ya ganó el año antepasado. El año antepasado. Lo ganó Guillermo del Toro por La Forma del Agua. Exacto. Ya González Iñárritu ganó por Revenant. O sea que esta categoría, que es una de las más importantes. Los mexicanos. Están dominando. Yo creo que Alfonso Cuarón tiene todas las posibilidades de ganar Mejor Dirección. Y aunque no tenga posibilidades, mencionamos al último. El último. Es Adam. Adam McKay por Vice. Yo creo que el Oscar para Adam va a ser como Mejor Guión Original. Es una película sin desperdicio, muy satírica, y investiga, urga, en esta psicología de este personaje, como era Adam McKay, que era realmente uno de los hombres más poderosos, vicepresidente más poderoso de los Estados Unidos durante el periodo de George W. Bush. Entonces, como tenemos poco tiempo, así rápidamente, la que tú crees que ganes como Mejor Película, ¿cuál sería? Mejor Película, Roma. Roma. ¿Gana Roma? Roma. Si no gana Roma, ganará Green Book. Ajá. Mejor Película, Roma. Roma. Y si no, ay no me diga. Green Book. Exacto. Y entonces, ¿mejor Película de Lengua Extranjera? Roma. Roma, igual. Oh. Entonces, ¿qué es lo que es? Ahora, estoy hablando, inclusive, por llevándome de las apuestas que se están haciendo en la ciudad de Las Vegas, donde Alfonso Cuarón y donde la película Roma, tanto como Mejor Película, como Mejor Película Extranjera, están dominando las apuestas en la ciudad de Las Vegas. ¿La hora de la proyección acá en República Dominicana? Es 5 y 30, hora Los Ángeles, 9 de la noche, hora Santo Domingo. Santo Domingo. O sea que, esta ceremonia número 91, que será quizás, siempre hay sorpresas, siempre hay sorpresas, donde siempre hay una tendencia, siempre a último minuto. De hecho, ya los ganadores están seleccionados, porque el martes pasado fueron las votaciones. ¿Quiénes son los que votan? Los 8 mil miembros de la academia, a excepción del Mejor Película Extranjera, que es un comité aparte, no son los 8 mil que votan, son un comité muy especializado, son los que hacen la curaduría y las nominaciones, las 5 nominaciones y la ganadora. A disfrutar de buen cine, porque todas las películas nominadas llegan al cine, es una cosa, menos ropa, ¿no? Sí, la cartelera de República Dominicana está copada de quizás el 80% de las películas que están nominadas. Roma, lógicamente, como fue para streaming, está disponible. Yo creo que ahí, yo creo que el público dominicano ha tenido la suerte de ver la mayor cantidad de las películas nominadas. Bueno, pues, Felipe Manuel, gracias. Gracias a ti. Yo me siento muy agradecida de que tú hayas venido y nos haya puesto en perspectiva estos premios. Gracias. Y además terminar la semana de este modo. Claro. Así que gracias y tú sabes que se te aprecia. Igual, igual. Sí, sí. Felipe Manuel, me lleve muy bien trabajando con Felipe Manuel. Nos vamos por hoy. Les deseo que pasen un buen fin de semana y el próximo lunes reiniciamos otra vez a contar la cosa como es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!